Con un liste Naruto, Blau Flas y Inu Yasha. Ok, no están listos, así que vamos a pasar al siguiente grupo. Tenemos al quinto grupo, Diana, Victoria, Leslie. Y señorita Diana, Victoria y Leslie, allá nos encuentran. O señorita Diana, Victoria y Leslie, ¿no está? Ya se acaba de pisar. Ok, siguiente grupo tenemos a Gandhi, Sergio y Omar. A ver, el señor Andy, ¿no está? ¿Por qué entra? ¡Ah, no! ¡Vamos, los chuchos! ¡Vamos, los chuchos! ¡Los chuchos! ¡Hola, el barrio! ¡Hola, el barrio! ¡Viva, la pre! ¡Hola! ¡Hola, el barrio! ¡Joder! ¡Oh, los chuchos! ¡Vamos, los caballeros! ¡Pirañas! ¡Oh,lia! ¡Uy, Suiza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tengo un barrio! ¡They sal van golpeando la puerta de Córdoba! ¡Y! ¡Eso le vamos chuches in the next to the night! ¡Mochimados! 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 ¡Mochimados, Mochimados! ¡Mochimados, Mochimados! ¡Mochimados! ¿Estás son tus consejos en el tratamiento, ¿no? ¡Un beso! Lo que tiene la idea es, ¿puedes hacer? ¿Algo encontrar una maqueta de Kimi? Sí. ¿Y aprendiste mucho su nuevo? ¡Ja! ¡Ja! ¡Aroki! ¡Oye! ¡Bravo! 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 ol 1 pero ¡Gracias!